La Reina de Abastos, Super Dulcería, celebrando su 40 aniversario, agradeciéndole a sus clientes y amigos por su preferencia. La más amplia variedad en dulce regional, nacional e importado. No pague lujos, no compre caro, solo vendemos productos líderes. Te surtimos desde un dulce, una dulcería, hasta un trailer. Compre de más de 4 mil pesos en adelante, entrega a domicilio en zona metropolitana sin costo. Enviamos a toda la república. Si pagas con tarjeta, no cobramos comisión. La Reina de Abastos, Super Dulcería, no pague lujos, no compre caro.